¡Cállate para la mamilla! Vemos en plano. Vengan más acá porque ahí cae la ola, aquí no. Tienen que ponerse donde no rompe la ola. Más acá. ¿Quieres? ¿Quieres que era más pequeña? No. Más acá. Ya, aquí no. Ahí viene la ola que viene. ¿Quieres? ¡Oh! ¡Ya me salí conmigo! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve! Tienen que acostumbrarse a poco. Están en periodo de acostumbramiento. ¡Ya ve!